hola lindas qué tal cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo del canal muchas gracias por estar siempre aquí les agradezco mucho en este vídeo les mostraré ideas de outfits súper hermosas para las fiestas mexicanas son unas lindas ideas con vestidos bordados también algunas blusas bordadas son algunas ideas de combinaciones para llevar en estas fiestas patrias también les muestro diferentes ideas para tu gusto y estilo en ropa bordada espero que te gusten estas ideas para utilizar en esta independencia de méxico muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.